Muy buenas a todos y bienvenidos a FaxAndroid. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy vamos a hablar de ciertos rumores que se han empezado a filtrar sobre el Motorola Moto G 2015, el que puede ser la referencia en gama media, media baja de este año. Hace dos años, en 2013, Motorola presentó el Motorola Moto G, un terminal que cambió las reglas de lo que entendíamos por gama media o el precio al que podíamos adquirirlo. En aquel momento, un móvil con cuatro núcleos, un giga de RAM, una pantalla HD de 4,7 pulgadas y por un precio que estaba por debajo de los 200 euros fue toda una revolución. No en vano, fue el móvil seguramente más recomendado cuando alguien nos preguntaba, oye, ¿qué móvil me compro? Que no quiero comprar un móvil caro, pero tampoco quiero que se me quede pequeño dentro de un año. Motorola Moto G. El año pasado, en 2014, Motorola lanzó la siguiente versión. Una versión que cambiaba algunos aspectos para mejor y otros que no tanto. Del 2013 destacaba, entre otras cosas, su autonomía. Estaba cerca de la que conseguíamos con el LG G2, mítico a estas alturas. En el 2014, esa autonomía bajó, pero a cambio nos trajo otras cosas. Por ejemplo, una mayor pantalla, aunque no con mayor resolución. Además, nos trajo una doble tarjeta SIM, es decir, era dual SIM, y nos traía microSD, algo que echábamos en falta del modelo del 2013. Pero no nos recordemos tanto. En este año 2015, parece que según los rumores, Motorola va a agredir, básicamente, a sus competidores. Estamos hablando de un terminal de 5, 5,2 pulgadas con resolución Full HD. Además, tendría un procesador Snapdragon 610-615. Esto es, un octa-core a 1,7 GHz aproximadamente, con 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Esta última cifra quizás se quede un poco corta, pero vaya, por algún lado habrá que recortar. Todavía no se sabe si la cámara tendrá 8 o 13 megapíxeles, pero sinceramente, a estas alturas de la película, nos da igual. Lo interesante es que haga buenas fotos. El Moto G 2014 mejoró considerablemente al 2013, pero, aún así, no era una buena cámara de fotos para su gama. Sí para su precio, es importante. Este Motorola Moto G 2015 se rumorea que partirá de los 199 euros, porque además tendrá 4G. Es decir, ya no vamos a tener dos modelos, uno que salga y otro tres meses después igual con 4G. Esto es importante porque también es realista el Moto E 2014, el último modelo, es un quad-core, tiene 1 GB de RAM, tiene 4G. Motorola, para el Moto G no puede volver a repetir la secuencia que usó en el 2013 y en el 2014. Por otro lado, podríamos pensar, pantalla Full HD, 2 GB de RAM, octa-core de Snapdragon... Por menos de 200 euros no se ve muy fácil. Bueno, para empezar, no sería la primera vez que Motorola hace eso, meter un rango de precio muy inferior al que esperaríamos por prestaciones. Pero, por otro lado, hay terminales de marcas como Energy System o BQ que por unos 200-210 euros sí que ofrecen terminales con 2 GB de RAM, procesadores octa-core, aunque MediaTek en este caso, e incluso pantallas Full HD. Por lo tanto, que Motorola lance dentro de pocos meses, no estamos hablando dentro de un año evidentemente, un terminal por unos 200 euros, quizás 10 euros más, quizás 10 euros menos, con estas prestaciones no sería imposible. Yo personalmente estaría encantado. Sería, seguramente, uno de los móviles, salvo algún fallo estrepitoso como que la batería fuera malísima o que la cámara fuera desastrosa, ¿qué más recomendaría? Manteniendo un lenguaje de diseño que hace que sea cómodo en la mano, que pesa un poquito pero no pasa nada, que mantenga la microSD, que al menos tenga esos 8 GB de memoria RAM de almacenamiento interno, no menos, por favor, el añadido de la pantalla Full HD y los 2 GB de RAM, básicamente lo convertirían en un móvil, pues, aceptable para la inmensa mayoría del mundo. Bueno, no me quiero poner un poco exagerado, pero básicamente sí. Habrá que ver qué es lo que esperáis vosotros de este Moto G 2015. Os he dicho lo que me parecería a mí, básicamente que me va a encantar. Habrá que ver, por supuesto, muchos aspectos, habrá que analizarlo, suponiendo que salga, que tenemos que sí, que cumpla esas especificaciones de los rumores, pero me interesa vuestra opinión. ¿Os gustaría que fuera así? ¿Lo veréis necesario? ¿Se va a quedar corto? ¿O, sobre todo, pagaríais un poco más por que fuera así? Nos vemos en el siguiente vídeo, pero como siempre, no os olvidéis suscribiros, compartir vídeos en redes sociales y sí, dadle a me gusta. Un saludo. Un saludo.